La segunda semana clasificó una cantautora, Mabel, con el título Sin Ti y vuelve ahora a las finales en el Festival de los Picados con este aplauso. ¡Aplausos! Sé que es difícil olvidar, no hay barreras que cruzar, Pensando en mí. Y yo aprendí a amarte sin saber, quise atraparte y lo logré, queriéndote, perdiéndote, después pensando en ti. No supe hallar una razón, para olvidarte y no logré, sacarte de mi vida. Pensando en ti, pasan las horas sin valor, sigo frenando al corazón, pensando en ti. Hoy ya la fiesta terminó, ¿para qué pedir perdón? Pensando en mí, si yo aprendí a amarte sin saber, quise atraparte y lo logré, queriéndote, queriéndote, perdiéndote, después pensando en ti. No supe hallar una razón, para olvidarte y no logré, sacarte de mi vida. Pensando en ti, pensando en ti. Pensando en ti, pasan las horas sin valor, sigo frenando al corazón. Pensando en ti, pensando en ti. No supe hallar una razón, para olvidarte y no logré, sacarte de mi vida. Besando en ti Este aplauso es para la ganadora, fuerte el aplauso para ella de la segunda semana Sin ti, cantaba la cantautora Mabel